La conexión está cerrada. La conexión está cerrada. Se está realizando una velatón a los cuatro años de su desaparición. Así es que nos juntamos todos para empezar. Vamos a rezar un rosario en nombre de Carmen. La conexión está cerrada. La conexión está cerrada. Primer misterio doloroso. La oración de Jesús San Aguayo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Háganse tu voluntad en el cielo. Dios te salve. Dios te salve. Dios te salve. Venma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, con los hijos de los hijos. Amén. El segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús atada a la columna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, en el Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. El tercer misterio doloroso, la coronación de Espino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy en tu planta y la vida, perdona nuestras ofensas, como en el bien de nuestros hermanos, que nos ofende, y no le da la vida, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el fruto de tu vientre Jesús. ¿Cómo fue ese momento que usted lo vio los últimos días? ¿Qué le dijo? ¿Cómo la encontraba a ella en ese momento, en su último día? Porque después desapareció. ¿Qué día desapareció ella? Exactamente para ser más o menos que la gente pueda orientarse. Ella desapareció el día 24 de enero sin demostrar ningún rastro. Cuando yo hablé con ella ese día 24, faltando para las 11 de la mañana, ella me dijo que andaba en la válida. Pero de ahí se perdió la válida y jamás se encuentra, jamás. No se encuentra ninguna respuesta de la justicia ni de nada. Yo en eso estoy con tantas dudas. ¿Qué pasó? ¿Qué puede haber pasado con ella sin haber respuesta ninguna? Sí, supuesto que ella me dijo que a las 5 de la tarde iba a estar en su casa. Y esto nunca ha sido. Ni nunca he tenido ninguna respuesta más. Lo único que ella me dijo, mamá, a las 5 de la tarde voy a estar en casa. ¿Nunca llegó a la casa? Nunca llegó a la casa, ni he tenido respuesta, ni se sabe nada. Y bueno, ¿cuál es el proceso que están siguiendo hoy en día? Sabemos que los abogados están trabajando, están investigando, todo eso. ¿Cómo se ha ido viviendo todo estos tiempos? ¿Cuál es la respuesta de los fiscales? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo ellos? Mire, todavía no había ninguna respuesta de la fiscalía. Nada, nada. Todo se ha hecho con una memoria, muy fuerte. Como que mucho trámite, mucha cosa que no se aclara nada. Porque eso es lo que uno espera, que tenga una respuesta. Debe haber, claro, como dice la fiscal, que no haya viento o cuerpo, no pasa nada. Pero no puede ser, pues si algo tiene que haber pasado acá. Así que eso es lo que estamos esperando ahora nuevamente. Que mañana la fiscal iba a tener, la señora Gemita, iba a tener una entrevista con una persona que quiere declarar. Pero eso me dijo el abogado. Perfecto. Que mañana en la tarde él me daba alguna respuesta aquí con Maibel Tranti. Perfecto. Bueno, han pasado ya cuatro años. La última vez que nos encontramos fue cuando estuvimos allá en Abanico, ¿cierto? Y desde aquel tiempo donde tuvieron todos los cuerpos de rescate de diversos organismos, tanto carabineros, tuvo cuerpos de rescate de los JERS, bomberos, todos trabajando y ninguno han logrado tener esa respuesta. Y aparentemente no había ningún tipo de indicios en el sector que, como se decía a un principio, que ella podría haber caído desde esa roca hacia abajo, pero no había ningún indicio en ese momento. Nada, mire, allá hubo mucha, mucha gente ese día, mucho turista, mucha gente que ayudó a buscar bomberos, calabineros, con helicópteros, con drones, con drones, mucha gente que se hubo ahí y nunca hubo una respuesta. Nunca. Con decirle que don Francisco le manda un señor especializado que viajaba a Estados Unidos a todos lados, cuando pasan estas cosas grandes, dijo, no, ella nunca estuvo para acá, que hubiese venido, pero algo pasó, hijo, y aquí nunca venga usted más acá, nunca, dijo, porque su hija no está acá. Él nos pasaba video, lo que hacían, todos los que hicieron esos tres días que estuvieron allá, yo la, era el rato que iban a almorzar conmigo en la casa, en la cabaña que había ahí, me daban las respuestas que habían hecho, que todos, incluso le dijeron, hicieron un cuerpo de mi hija con mucho peso, como ella pesaba más o menos, y la tiraron a ese, al tordellino. Dijo, no, ella nunca había viajado, porque se había desarmado concreto en el cuerpo. Sí. Así que no. Sí, sí, sí. Ya. Sí, bueno, ahí estamos conversando entonces con la mamá de Karen Sepúlveda, desapareció el 24 de enero, ¿cierto?, a los, ya han pasado cuatro años de su búsqueda, y lamentablemente una situación bastante dolorosa, eterna, me imagino usted, ese dolor de no poderla encontrar, de no tener noticias de ella, que es lo más triste, que sin novedad, sin noticias. Ninguna noticia, pues es como quien dice, se enterró vida, que no se encontró nada, nada, no se encontró un zapato, es mucho buscarla, nosotros todavía íbamos a la cordillera, hasta llegar arriba a la avanzada adentro, donde ellos, limita con Argentina, allá he llegado yo buscándola, no hay una respuesta, no hay una huella, yo he hablado con los chicos que ven los animales adentro, no sé cómo les llaman, pero con ellos, me dice, señora, me decía, porque justo que hay unos chicos que yo conocía, me dijo, señora, me dijo, aquí nosotros, los perros o algo, habíamos salgado algo, porque los perros, cuando haya algo, los perros van por el tinto a un faltear, pero acá, aquí no había nada, nunca nada, así que no busque para acá, porque nosotros, por ese motivo, la habríamos llamado, así que no, no es cosa que esté acá, para mí no está acá. ¿Cuál es la hipótesis que se está abarajando este tiempo? ¿Qué es lo que más se va apuntando? ¿Qué podría haber pasado? ¿Usted tiene alguna...? Por ahora... No se sabe nada. Todo está nulo, todo nulo, no hay nada, no tiene nada, dice nada. No dice nada. Yo iba a sacar informaciones para ella, pero no. ¿Han conversado con el marido de Karen? No. Ninguna. No, él no conoce la familia de Karen. En estos momentos, él no conoce la familia. ¿Se distanció de la familia? Se distanció totalmente de la familia, y negó los niños y todo para... Se alejó, total. Y la familia de él, tampoco. Nunca. Después que iban a mi casa, comían y todo, después ahora no me conocen. Eso lo veo. ¿Qué pasa con la familia de él? Ni tampoco he ido a buscarla nunca. Nunca. Él nos movió un pie para buscarla. Porque qué marido que se le desaparece a su señora, no dejó, me fui buscándola. Mi nieto, uno de la misma edad de los niños de él, dejó los pies de un niño a la cola buscándolo. ¿Y por qué los hijos de ella, él no los dejó que fueran arriba a mirar su madre? Si estaba allá. Porque esa mentira echó él, que allá estaba. Él aseguró que se había caído en una piedra. Nunca ha sido eso. Porque habrían hallado un zapato, una pieza de ropa, alguna vez. Eso no es así. Esa es una mentira que inventó él. Una mentira muy bien novedida. Ese concepto tengo yo de él. Nada más. Porque él se alejó de la familia y todo. Quien no me conocía a mí, desagraditándome. No puede ser. En vez de estar más unido que nunca. Eso me duele de él. Sí, pues. Eso, eso dolor muy grande tengo de él. Se aisló. Sí, eso fue así. ¿Qué le puede decir a la comunidad, a la gente, que aún no está uniendo, sigue uniendo a esta búsqueda? ¿Qué le puede decir que sigan ayudando? Si alguien tiene alguna... Sí, todo el mundo está con ese concepto. Si alguien sabe algo, que avise. Sí, sí. Mire, nosotros como familia. Yo, mi familia, ya veo, son amigos. Quien está acá que ha venido. Quien se alcanzó a decir. De ayer hasta hoy día y nos juntamos todos. Pero somos muy unidos todos. Y la familia de él, ¿a dónde está? ¿Dónde aparece la familia de él? Eso es lo que nosotros como familia nos molestamos. Jamás desconocieron a todas las familias. A los niños no los deja que los veamos, no los deja que hablemos ni media palabra. Así que, bueno, esas son sus ideas. Pero algún día va a llegar la verdad. Así es. Bueno, nuestra total solidaridad como medio de comunicación con usted, su familia y con Karen. Y la esperanza, el último que se pierde, no perder la esperanza. Que en un momento oportuno va a aparecer, Karen. Sí, es lo que eso deseamos toda la familia. Así que toda nuestra solidaridad como medio, como Provincial TV. Nos gustaría conversar también con Margot. Entonces, vamos a conversar con Margot. Un segundito. Vamos a llamar a Margot. ¿Alguien vio a Margot? Vamos a esperar entonces a Margot que venga para conversar con ella también. Para que también nos dé su palabra en relación a este relato que se está realizando después de cuatro años de la desaparición de Karen Elisio en Sepúlveda Venegas. que desapareció un día de viaje que fue a Sendero Las Chilcas. Y fue la última vez que se conozco rastro allá y de allá no hubo más noticias al día de hoy. Hoy estamos con Margot entonces, quien nos va a comentar. Margot, cuéntanos un poquito. Ahí vamos a ver, ahí está. Cuéntanos de esta velatón que se está realizando el día de hoy acá. Bueno, hoy día nos reunimos acá ya que se cumplen cuatro años de la desaparición de Karen, ¿cierto? Y es una forma de recordarla, de ver que en realidad han pasado cuatro años donde todos hemos sufrido, la familia, la repentina desaparición de ella, ¿cierto? Y sin tener mayor novedad al respecto de su caso, de las investigaciones, de que en realidad pasan los años y no tenemos respuesta al respecto. Ya son cuatro años, es mucho tiempo y hemos apelado a todas las instancias, ¿cierto? Pero lamentablemente aquí no... Creo que es un tema netamente de fiscalía que no se han hecho una diligencia pertinente, ¿cierto? Que quedan muchas cosas pendientes que no se han hecho y que lamentablemente estamos acá, como te digo, conmemorando un año, otro año más de pena, de angustia, la mamá, la familia en general, y de no saber qué pasó con ella, porque es extraño. Una persona no se va sin dejar la huella, se ha investigado, no podemos desconocer eso, se han hecho diligencias, pero no han sido las suficientes como para poder llegar a saber qué pasó con ella. Entonces, es desconfinida también porque, pucha, somos una familia humilde y porque no tenemos plata, no podemos acceder a la justicia. Entonces, es un tema muy complicado, ha sido años muy duros para todos. Entonces, todos los que la queríamos, los que obviamente sentimos que ella no está y que necesitamos saber y tener respuesta al respecto. ¿Cuál es el mensaje que le va a entregar la comunidad después de cuatro años? Entonces, tenemos entendido que ustedes no van a parar, la familia no va a parar en esta búsqueda hasta encontrarla. Obviamente que sí. Bueno, el mensaje para todos es, primero que todo, agradecer a toda la gente que hoy nos ha acompañado, ¿cierto? Que se dio un tiempo para venir a acompañarnos nosotros como familia y a la comunidad en sí, o sea, a la justicia en China en realidad. Porque la justicia está mal. Partamos de esa base. Porque, pucha, aquí en Los Ángeles hay dos personas desaparecidas. La Karen ya cumplió cuatro años, perdón, y hay un niño que ya ha siete meses. Y que lamentablemente no se logra. O sea, aquí algo no está funcionando. Y lamentablemente, yo puedo firmemente decirlo, que netamente la investigación, es investigar, saber qué pasó, involucrarse en el tema, porque ya es mucho. O sea, cómo no pensar de que hay familia, hay, tiene hijos que igual necesitan respuesta. Entonces, es importante llegar a saber qué es lo que pasó con ella. Y no debás, vamos a descansar hasta lograrlo. O sea, cueste lo que cueste, pero necesitamos justicia, necesitamos justicia para Karen. Porque necesitamos saber qué es lo que pasó con ella. Porque no se puede desaparecer así como si no. Gracias. Vamos a pedirle, entonces, que hacer que les fuentes ahí con los dos. Vamos a poner una imagen para el cierre final. Entonces, agradecer también su invitación. Y queremos ser parte también de esta búsqueda como medio. Nos sumamos a esta búsqueda. Vamos a estar siempre apoyándolos ahí. Y en cuanto hay alguna novedad, queremos también hacer eso de poder entregar esta información. Ojalá pronto, pronto se pueda encontrar a Karen Elicio de Sepúlveda, que ya lleva cuatro años de desaparición. Bueno, agradecerles nuevamente por el apoyo y estar aquí presente, porque en realidad es una forma de difundir, de que la gente sepa de que Karen no ha aparecido y que seguimos en su búsqueda, que es lo más importante y que necesitamos respuesta. Nuevamente, como les digo, aquí gran parte de esto es la Fiscalía que tiene que hacer su trabajo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.